Distinguida concurrencia, muy buenas tardes, bienvenidos al Congreso de la República. Reciban el cordial saludo del primer vicepresidente del Congreso, el congresista Mario Mantilla. Asimismo, reciban un cordial saludo de la jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace Ciudadano, la doctora Leni Palma. Como todos tienen conocimiento, el programa de Martes Democrático viene realizando todos los martes actividades que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia y la participación de la ciudadanía. El día de hoy iniciamos un ciclo de nuevas conferencias que coinciden con la Semana de la Democracia que estamos celebrando hoy todos los peruanos. El programa de Martes Democrático se realiza mediante también un programa de videoconferencias. Este video de conferencias estamos conectados en estos momentos con la Universidad Privada de ICA, la Universidad Autónoma de ICA, la Universidad Nacional de Moquegua, la Universidad de Juliaca de Puno, la Universidad Nacional del Antiplano de Puno, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, la Municipalidad Provincial de Sechura en la región Piura y el Gobierno Regional de Arequipa. El día de hoy tenemos como expositor al licenciado Boris Mauricio Mendoza, quien me voy a permitir leer brevemente su hoja de vida. Nuestro expositor el día de hoy va a tratar el tema La ética en el servicio público. Boris David Mauricio Mendoza es licenciado en Ciencias Políticas con estudios concluidos de maestría en Políticas Públicas por la Universidad Católica del Perú. También tiene estudios de doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es especialista parlamentario del Congreso de la República y de varios órganos del Congreso. Ha enseñado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Escuela de Ciencias Políticas y la Universidad de Lima. Actualmente dicta la Cátedra de Ciencia Política en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Juan Pablo II. Asimismo, es presidente del Instituto de Liderazgo Democrático. Sin más preámbulos, antes que nada quiero agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes y brindar un fuerte aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero saludarlos también a todos ustedes y agradecer la presencia por el tiempo que le dan a este tema tan importante para el Perú, tan importante para nosotros como ciudadanos. Y agradecer al programa Marte Democrático por haberme invitado. Yo quiero que todos ustedes saquemos una lección de ética esta noche y nos lleve a que fortalezcamos como ciudadanos nuestra participación en el fortalecimiento institucional de la ética en el Perú. Esta premisa es muy importante porque la construcción de una moral pública es responsabilidad de todos. La responsabilidad de toda la comunidad política, la responsabilidad de todos los ciudadanos, como lo vamos a ver, como vamos desarrollando esta temática esta noche. Cuando hablamos ética, siempre vamos a pensar que tenemos que hacer una distinción entre la ética y la moral. Creo que es importante esta distinción porque a veces genera confusión. Cuando nosotros pensamos que, digamos, la moral, ¿a qué se desarrolla y la ética en qué se desarrolla, tenemos que indicar que ya es un tema totalmente clarificado que la ética estudia la moral. La ética es una disciplina dentro de la filosofía y se encarga de ver toda la problemática moral tanto de las comunidades, los estados y la comunidad internacional. Entonces, esta decisión es muy importante para clarificar que lo que busca la ética es reflexionar, ver los diferentes patrones de comportamiento hacia el bien que tienen las comunidades, que tienen los ciudadanos en los estados. Asimismo, ve si esos comportamientos, si esas decisiones están de acuerdo a una construcción del bien común. Entonces, ahí estamos hablando de la ética, digamos, desde el punto de vista práctico, que se evalúa, se analiza dentro de cualquier estado o dentro de cualquier comunidad o dentro de cualquier grupo humano. Tenemos que distinguir también que cuando hablamos de ética en el servicio público, no estamos hablando de una ética privada, no estamos hablando de una ética particular, no estamos hablando de una ética individual. si no estamos hablando de una ética que va más allá del espacio individual, cuando hablamos de ética pública. No sé si tiene algún problema este pasador, no sé si Yajaira está prendido, pero no... ¿Sí? ¿Sí? Claro, manualmente. Ya, perfecto. Entonces, habíamos visto, amigos, que era importante distinguir en esta primera parte, que ahí están viendo el contenido, lo que vamos a ver el día de hoy, que empieza con una diferenciación en cuanto a la ética y la moral, y luego vamos a pensar un poco la cultura y su relación con la ética, y la ética que tiene que ver con la cultura, porque esto también es muy importante. Las sociedades producen muchas cosas, y dentro de ellas producen una moral. Luego vincularemos a la ética con la política, y si vinculamos a la política tenemos que hablar de la democracia, que todos vivimos en una democracia. Luego pasaremos a ver un poco ya el tema central, que es la ética y el servicio público. ¿Qué entendemos por servicio público? ¿Cuáles son los actores del servicio público? ¿Cómo se da esa relación donde entra la ética o la percepción que nosotros tenemos respecto a los comportamientos éticos dentro del servicio público? Y veremos un poco por qué es importante la gestión de la ética en las políticas públicas. Que nosotros como peruanos hemos empezado muy tarde. También ahí viene el otro elemento de esta relación entre ciudadano y Estado, que es la participación de los ciudadanos en la construcción de una ética democrática. Si vemos en un sistema democrático, la democracia exige que los ciudadanos no solamente participen en el proceso de construcción de representación política, sino también en el proceso de construcción de institucionalidad ética válida para la democracia. Y finalmente veremos algunas conclusiones y después ya pasaremos las preguntas por parte de ustedes para aclarar o profundizar algunos puntos que pueden no haber sido desarrollados para la comprensión o el entendimiento de todos los presentes. Muy bien, iniciamos entonces. Entonces, cuando hablamos de ética por el lado de la disciplina y hablamos de la moral, en el caso de ver la moral y la ética que estudia este comportamiento a nivel general de todas las personas, entonces vamos a encontrar una simbolización quizás que yo me he hecho graficar ahí, que es una lucha entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Como lo ven allá en Simpsons, hay un demonio y un angelito, que siempre está presente en todos nosotros, incluso en mí. Nadie está libre de eso. Todos tenemos eso en cada circunstancia y digamos en cada día también. O sea, esto es como hablaba Ortega C, está en cada circunstancia, está en cada momento, está en cada día. Entonces, tenemos esos dilemas de hacer el bien o de hacer lo correcto o lo incorrecto. Estamos siempre todos, como decir, encaminados y nos vamos a encontrar siempre en ese dilema. Entonces, la ética justamente busca explicar por qué puede dominar el mal o la construcción negativa frente a la construcción positiva de un comportamiento o de una situación o de un proceso. que puede iniciar una persona individual. Y esto, si lo ponemos ya en parte de un sistema, en parte de un Estado, vamos a ver que esto se multiplica por millones y vamos a ver cómo es ese juego, de por qué se producen ciertos comportamientos de manera destructiva, hay veces, al ser humano. Pero lo que quiero sintetizar acá es que nadie está libre de tener cuestiones, de tener situaciones o de tener coyunturas o disyuntivas éticas en su existencia. Nadie está libre, nadie se puede excluir de eso en su vida diaria, digamos. Pero es importante sí tener que lo moral siempre va a estar rondando en la vida de las personas para ver si la persona actúa bien o actúa mal. Esta figura es graficante en ese sentido. Pasamos a la siguiente. Entonces empezamos definiendo, como al inicio para la comprensión de todos, que la ética es una rama de la filosofía que trata, en esencia, el origen y el carácter obligatorio de la moral en una comunidad. Y la moral son las costumbres de una comunidad, costumbres que están sustentadas en valores colectivos, internalizados y orientados a fines constructivos del grupo social. Ahora, no todo grupo social tiene valores que pueden ser iguales en todos los espacios, en todos los grupos, en todas las latitudes. Se diferencian. Entonces la ética justamente ve esas diferencias en lo que es bueno para una comunidad no necesariamente puede ser bueno para otra comunidad, pero de todas maneras lo estudia. Pero la moral es el hecho en sí. Es la realización en sí de un valor en un comportamiento. Y eso es lo que estudia la ética. La ética va estudiando los comportamientos constructivos de las personas y que se adecúan o no se adecúan a ciertos valores, a ciertos principios, que siempre estarán en cualquier construcción normativa ética. Siempre van a estar los valores. En otra palabra, los valores son el elemento sustantivo para diferenciar o para evaluar los comportamientos morales. La cultura es importante en la moral y en la ética porque también la ética, cuando estudia la cultura, va a expresar que como parte de la cultura, la cultura también se germina, crece, nace un sistema de valores como un producto colectivo. Entonces dentro de todas las creaciones humanas que tenemos, una parte de esa creación es una manifestación ética moral de las comunidades. van a ver qué es lo bueno dentro, ya sea del racionalismo, de pensar qué es lo bueno para todos, o dentro de una internalización interna de pensar que lo bueno para uno es también lo bueno para todos. Entonces estas formas de expresar y de construir colectivamente es parte de la cultura. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar como peruanos, a ver qué tenemos con respecto a nuestra construcción moral y cuáles son las fuentes, las fuentes, miren ustedes, la fuente de nuestra moral. Tenemos que pensar como ciudadanos y darnos a reflexionar. Siempre me gusta ese término porque tenemos que reflexionar cuáles son las fuentes de nuestra moral. ¿Cómo es que construimos nuestra moral? Particularmente, nada más. Después vamos a ver el tema, cómo se extiende esto. ¿Ok? Sigamos. Ahora, ¿cómo nosotros ya apartándonos de estos valores que pueden ser parte de nuestra vida, parte de nuestro comportamiento como individuos, el hogar, etcétera? ¿Cómo es que nosotros nos extendemos y llegamos a la política, a la ética política? Entonces, para la ética, cuando estudia a la política, va a encontrar que hay ciertas costumbres, ciertos comportamientos de los ciudadanos, porque recordemos que la categoría ciudadano no es igual a la de individuo y de persona. La categoría ciudadano es una categoría política, que implica una serie de relaciones de poder, de acceso, de control, de poder. Entonces, esa condición de ciudadanos hace que cuando está coronado de ciertos valores, entonces ahí estamos hablando de una ética en la política. Cuando definimos que las son las costumbres o los comportamientos de los ciudadanos, las instituciones que interactúan en un Estado o varios, están buscando el bien común, entonces, ¿cuál es el principio rector de una ética política? Para todos debe estar claro. El bien común. El bien común es un eje central que no podemos perder de vista. No podemos perder de vista esto que ha sido una reflexión de hace 20 siglos, 25 siglos, sigue siendo hoy vigente. El sentido ético de la política es el bien común. En síntesis. El imperativo ético de la política es el bien común. Y esto no es nuevo. Esto ya fue Aristóteles, lo dijo, también lo dijo Platón. Entonces, la esencia de una comunidad ética es que todos aspiren al bien común dentro de ciertos principios, procedimientos, normas, etc. Ahí estamos hablando de la ética que se inserta en la política. Ahora voy a ver cómo esto, qué condicionantes también se dan para que ya no hablemos de ética en general, sino hablemos de ética y política. Y cómo diferenciar una ética particular de una ética política. Porque cuando vamos a ver más adelante la ética del servicio público, estamos viendo la casa primero y luego ya vemos la actividad dentro de la casa. La casa es la casa mayor, es la política. Y dentro de esa casa mayor de la política vamos a encontrar una institución que es la democracia, que es la que más nos acerca en todo eso de la política. Entonces, para que tengamos como figurativamente, ahora estamos recién viendo toda la estructura de la casa, que es la política y dentro de ella la democracia, y dentro de ella vamos a ver la ética en la política. Pasamos a la siguiente. Si la ética política es ese conjunto de valores y normas que se convierte y se expresa en una ética y política, porque cumplen ciertos requisitos. El maestro Villoro, que es un experto en ética pública, en ética política mexicana, establecía cuatro condiciones para darle validez a cuando hablamos de ética política. Uno decía, tienen validez en un ámbito público, no privado. Fíjense, cuando hablamos de ética política, no estamos hablando de la validez. ¿De qué? De algunos valores o principios que solo son aplicables no a la persona individual, sino en un ámbito público. Para darles un ejemplo. Que todos, saliendo, cumplamos con firmar la salida. ¿Eso es un comportamiento para todos o no? Es para todos. ¿Ve? No es una cuestión personal. Si nosotros no hacemos eso, puede que podamos pensar si es éticamente o no es ético para los organizadores que ustedes firmen. Pero desde el punto de vista de lo público, no solamente es un interés particular, sino que tiene que tener validez en lo público, para la comunidad, para un colectivo, para una comunidad que tiene ciertos intereses. Entonces, tiene validez no en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Ahí estamos hablando de ética política. Segundo, no son solamente individuales, también son comunes. ¿Qué quiere decir? Que un valor tiene que ser comúnmente aceptado, internalizado y operativo para toda la comunidad. Por ejemplo, el tema del bien común. ¿Es válido para todos? Sí, es válido para todos. Por lo tanto, no se inserta en lo político. Tercero, está en relación al poder. Esos valores del bien común, para poner el eje central, están en relación. ¿Es una relación de poder o no? Por supuesto que sí. Porque el ciudadano, cuando valora un comportamiento político, ese comportamiento político es una relación de poder. ¿Por qué es un vínculo de poder? Porque nosotros vemos cómo se comportan nuestros políticos. Evaluamos cómo actúan nuestros políticos. ¿Y qué son los políticos? Son sustentadores de poder. Son detentadores de poder. Son detentadores de legitimidad democrática. Ellos no están ahí por sí solos o porque les se ha dado la gana. Si no están, ¿por qué? Por todos nosotros. Porque son producto de una relación de poder que nosotros le hemos encargado, le hemos dado para que administre la cosa pública. A través de nuestro voto, que es el vínculo democrático más importante para producir representación. Entonces, es tan relacionado esos valores a una relación de poder. Ciudadanos, representantes. Y finalmente, son realizables. No es una cosa quimera, no es un sueño, no es una utopía. No, son funcionales, son realizables los comportamientos, los valores dentro del ámbito público. Entonces, tenemos estos elementos que nos ayudan a pensar que cuando hablamos de una ética pública, pues no es una cuestión particular de una persona, sino que tiene que ver con las relaciones que tienen los ciudadanos con sus representantes y estos a la vez con los ciudadanos, dentro de un sistema democrático. Muy bien, sigamos. Entonces, como ven, esta figurita les aclara mejor el tema, que en esta relación de elegir representantes, que pueden producir leyes, tomar decisiones políticas, dentro de un sistema de democracia indirecta y representativa, los actores son los ciudadanos y los representantes. Ese vínculo, en esa relación, va a estar también una relación ética, también una relación valorativa, también una relación de moral, de moral, de moral ética. Entonces, por eso que tiene relación el sistema democrático, la participación de los ciudadanos en la representación para ir construyendo ciertos valores, ciertas prácticas aceptadas como buenos, como construibles, como positivos para toda una comunidad. Entonces, volviendo al principio del bien común, pasemos ahora para ver que los que toman decisiones en la política, definitivamente desde el inicio de su posición para tomar decisiones, ya están revestidos de algunos valores, unos principios, y los que le han dado poder, ¿no? Saben qué principios, qué valores, más o menos, dependiendo de la cultura, mire cuán importante, ¿no? De nuestra cultura moral, ¿no? Nosotros evaluaremos más o evaluaremos menos o daremos, seremos críticos o menos críticos, ¿no? Con respecto a las decisiones que toman. Entonces, cuando hablamos de ética en las decisiones, ya estamos acercándonos al servicio público, porque sabemos todos nosotros que lo que toman decisiones, ¿no? En el Estado son servidores públicos, ¿no? Importando el cargo, si son representantes, si son funcionarios, si son servidores, pero todos, ¿no? Hoy en día se ve que el servidor público incluye tanto a los que son legitimados por la voluntad popular o también a los que ingresan por carrera, ¿no? Están los dos grupos, ¿eh? Muy bien. Entonces, como vemos ahí, en la toma de decisiones, hay tres flechas. Uno para el lado izquierdo, para el lado derecho y para el centro. Entonces, pregunto a ustedes, ¿el comportamiento ético, ¿no? En la toma de decisiones es para el lado central? ¿Sí? Para el lado central. Para el lado correcto, digamos. Para el lado derecho, digamos, ¿no? Esto grafica bien, ¿no? Cómo debemos percibir, ¿no? Las decisiones son correctas o no son correctas. ¿Ok? Ahora, una comprensión más precisa, digamos, del servicio público, ¿no? El servicio público es un proceso e implica una relación entre el Estado y el ciudadano. Cuando hablamos de servicio público, estamos hablando, ¿no? De todo un conjunto de actividades que realiza el Estado hacia el ciudadano. ¿Sí? Ese vínculo que hay entre el servidor público y el ciudadano. ¿Sí? Y lo importante en esto es que nosotros distingamos de esta relación que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, ustedes que han venido acá, tienen una relación con el Estado. Tienen una relación con una oficina del Estado. ¿Ve? Ese vínculo, ¿no? Se manifiesta, pues, en dos tipos de procesos, ¿no? En el proceso de producción de servicios que da el Estado, que da lo público, ¿no? Y que los servidores están ahí, ¿no? Y en el proceso de producción de bienes. Ahora, todos estamos consumiendo un servicio público, ¿cierto? Un servicio o un bien. Un servicio. Entonces, vean ustedes, en el mundo del Estado, nosotros vamos a consumir o servicios o bienes. ¿Ve? Eso tiene que estar bien claro, porque bajo esos dos procesos, es lo que va a entrar el tema de la ética. Por ejemplo, si nosotros consideramos que estos dos procesos, ¿no? De producción de bienes y servicios que da el Estado al ciudadano y el ciudadano se convierte en un consumidor de los servicios, ¿no? Y de los bienes, desde el punto de vista de la ética, reflexiona si son moralmente válidos o por qué deberían ser moralmente válidos, ¿no? Este proceso de producción de servicios de bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que el ciudadano debe sentir o siente para ser válidamente, para validar, digamos, desde un punto de vista moral, el servicio que recibe? Cuando tiene una maximización de beneficios, ¿cierto? Ustedes por acá vienen al Marte Democrático. ¿Ve? Y si se sienten satisfechos con este servicio, entonces, habrán dado una validez y sentirán que este programa, ¿no? Es válido. Lo valoran. Porque de alguna manera, ustedes han podido reflexionar bajo ciertos principios, ¿no? Puede ser, he aprendido algo. Puede ser, no, me ha gustado, ¿no? Me han dado un producto de calidad, un servicio de calidad. Se han cumplido todos los parámetros, entonces hacemos una evaluación. Entonces, la maximización de beneficios colectivos es una exigencia en el sentido de la moral pública. Imaginemos cualquier órgano, cualquier instancia instancia de servicios o de producción de bienes en lo público. Que nos va a ayudar el gráfico que sigamos. Miren ustedes. Hay, esto grafica, ¿no? Una cantidad enorme de servicios y una cantidad enorme de producción de bienes de todo el Estado hacia el ciudadano. Esa relación, en esa producción de bienes en lo que quiere el ciudadano. Desde el punto de vista moral, que todos ellos maximicen los beneficios colectivos. ¿Qué quiere decir? Se orienten todos al bien común. Busquen el bien común de todas las ciudades. Y que todos se sientan correctos. Cuando uno va a sacar una ficha, le den rápidamente la ficha. Cuando uno va a hacer un trámite en la policía, rápidamente le den el trámite por sí. No le pide gasolina ni propina. ¿O no? ¿Ya ven? Eso es. Cuando uno va y ve la obra que está concluida e inaugura el alcalde, le está poniendo un bien, ¿no? Una pista, una derecha. A los cinco o seis meses no se raje. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que está bien. Que nosotros queremos algo bueno, pero si se raja, quiere decir que está mal. Algo está mal. Entonces, todos ellos nos dan servicios. ¿Ve? O nos dan ciertos bienes. Y ahí tenemos que orientar la ética. ¿Ve? La moral del servidor público. Cuando hablamos de servicio público, hay un agente que es el servidor público. Hay agentes. El servidor público es la figura vigente, la personificación del Estado, de lo público ante el ciudadano. Entonces, ahí nos damos cuenta si realmente hay ciertos valores, hay ciertos principios que se personalizan, que se manifiestan en el servicio. Miren ustedes, el servicio es el elemento donde nosotros valoramos éticamente al Estado. Ahí nos daremos cuenta. ¿Qué pasa si vamos por un servicio y este servicio nos trata mal? Entonces, obviamente, no vamos a valorar bien. ¿Qué pasa si vemos que un partido no sanciona no a un militante? ¿Estamos hablando dentro de la moral? Por supuesto que sí. ¿Ve? Por supuesto que sí. Vemos si cuántos partidos tienen sus órganos de control ético y realmente lo ejercitan o no lo ejercitan. Eso es una visión como ciudadanos que tenemos que tener. ¿Ve? Pero vamos a ir más adelante. Entonces, miren ustedes. Un poco retrocediendo. Ahí están los ministros, el presidente que nos da un servicio ejecutivo. Ahí está el parlamento que nos da un servicio en cuanto a normas, servicio en cuanto a control que le hace al poder ejecutivo. Luego tenemos el poder judicial que también nos da una administración de justicia y todos los órganos a nivel más cercano que tenemos los municipios que nos dan los servicios que nos proveen ciertos bienes. Todos ellos funcionan ¿en razón de qué? A que todos nosotros en cualquier transacción le pagamos. ¿No es cierto? ¿Ve? Nosotros con nuestros impuestos mantenemos a todos los servidores. ¿Ve? Con todos los impuestos. No solamente nosotros como ciudadanos sino también las instituciones económicas y los actores económicos. ¿Ve? Ok. Miren ustedes. Ya. Ese es nuestro Perú. Sigamos. ¿Y cómo surge ahora? ¿No? Si tenemos un Estado ¿no? Este Estado para que los servidores no tengan parámetros de comportamiento ético tienen que tener tener más o menos un instrumento formal. ¿Ve? Tienen que tener una norma. Tienen que tener un reglamento. ¿Ve? Entonces el código de ética en el Perú es muy tardío todavía. O sea la institucionalidad formal ¿no? en el Perú llega tardío. ¿Cuándo llega? En el siglo XXI. Fíjense. ¿Ve? 2005. Siglo XXI. ¿Ve? Cuando en otras sociedades pues esto se andaba hace más de 100 años. Fíjense. su institucionalidad formal o sea institucionalidad digamos legal ¿Ve? Para tener en claro oye miren yo entro al servicio público y tengo ciertos principios ciertos valores que tengo que cumplir ¿no? Esto recién 2005 nosotros digamos muy jovencito ¿Ve? Muy bien. Entonces este código ética de la función pública y no solo esto se da también porque bueno más adelante vamos a ver por qué se da porque en otros países pues había toda una serie de reformas ¿no? Entonces ¿Cuál es la finalidad? De que tomen conocimiento de que hay ciertos principios ciertos deberes ciertas prohibiciones en esto que es el servir en esto que es producir servicio producir bienes colectivos para el bien común ¿no? Hay ciertos valores ciertos principios éticos que tienen que asumir ¿no? y cumplir ¿no? los servidores en cada una de las entidades de la administración eso es la finalidad de un código de ética aquí y en cualquier lugar sigamos pero para operar un código ¿no? porque los códigos pueden existir pero si no tiene ¿no? un reglamento ¿no? entonces no se puede aplicar entonces este este código el código de ética de la función pública ¿no? va a tener ciertos principios que tenemos bien claro ¿no? por eso decía los principios ¿no? estos valores que también se utiliza como principio de valor ¿no? tienen que estar siempre insertos y están en todos los códigos de ética que puede haber en el mundo van a estar ahí los principios de estos valores por ejemplo la justicia ¿no? el respeto el respeto al que pide el servicio ¿no? la veracidad no hay que engañar al ciudadano ¿ve? lealtad institucional y con los principios de valores puede ser la democracia y el Estado ¿no? el principio de obediencia ¿no? dentro de la institución estamos hablando de los principios que modelan la función pública siguiente en el código de ética también no solamente están los principios sino también están los deberes respecto a la función pública ¿no? por ejemplo tenemos un deber que cumplir que es la neutralidad ¿no? para que nosotros evaluemos si es que un servidor público es éticamente valioso o es no es éticamente valioso o sea que está violando ¿no? el código de ética es que por ejemplo todos están haciendo cola y él atiende a otro o viene de un partido de su preferencia y lo atiende ¿ve? ahí está violando ¿no? ¿no? su deber de mantener neutralidad o trabajando ¿no? está haciendo un trabajo político también ¿ve? cuando cuando debería trabajar neutralmente para todos por igual eso le exige la norma ¿no? pero en su parte la mitad trabaja y la otra mitad haciendo trabajo político para su partido para su ¿no? para un grupo etcétera ¿ve? entonces eso es falta de neutralidad o hace más trabajo para un grupo que para otro grupo ¿ve? también transparencia ¿no? ¿no? ocultar información no dar la información veraz ¿no? no dar la información completa también es una violación a los deberes en la función pública ¿no? hay que ser transparentes y la transparencia es un elemento ¿no? tan importante para luchar ¿no? contra las intenciones ¿no? de corrupción ¿ve? el que es menos transparente es probablemente tendiente a corrupto ¿ve? en cambio es como un remedio la transparencia ¿no? de rendir cuentas de poner a todos las cosas claras ¿ve? la discreción también es importante ¿no? dentro de los deberes de la función pública porque miren nosotros como peruanos es una vergüenza que un miembro de las las fuerzas armadas vende información ¿no? a los chilenos ¿no? vergüenza nacional ¿no? no solo es se han violado ya las leyes sino también de por sí es un violador a este principio de la discreción ¿no? ¿ve? guardar se discreto ¿no? en los temas que son muy sensibles ¿no? que pueden generar ¿no? caídas que pueden generar aprovechamientos en la década del 80 por ejemplo este factor de la discreción ¿no? no fue fue como prostituido y muchos se beneficiaron ¿no? en desmedro de otros recordemos el tráfico del de los dólares ¿no? vean ustedes ¿ve? entonces está ahí ¿eh? entonces acá no vamos a responsabilidad a nadie lo que estamos estamos viendo ¿no? ¿por qué son importantes esto en la función en el servicio público? ¿por qué es importante? ¿qué es lo que tenemos que valorar como sociedad como peruanos y elevarnos un poco nuestro nivel moral ¿no? entonces luego el ejercicio adecuado del cargo ¿no? si nosotros elegimos pues a un congresista o elegimos alcalde es para que cumpla su función de congresista y cumpla su función de alcalde ¿no? no se vaya la mitad trabaja y la otra mitad va a trabajar a otro lado ¿ve? entonces ejercicio adecuado del cargo y hacer las cosas que dice la norma ¿no? para eso eso es un deber que le dé muchos regidores por ejemplo ¿no? entonces ¿para qué quieren ser regidores? solamente para tener un extra ¿ve? entonces hay que tener pues principios por eso que la norma el código de ética dice oye ejercicio adecuado el cargo tienes que realizar tus funciones ¿no? luego uso adecuado los bienes del Estado uy esto es una cosa pero que ya tenemos para hablar toda la noche ¿ya? ya los casos sobran acá ¿no? uso adecuado los bienes del Estado ¿quién no ha pecado? ¿no? que como decir que la hace la primera piedra ¿no? entonces pero nuestra conciencia moral ¿no? tiene que ir presionando ¿no? para reducir ¿no? para denunciar ¿no? estos usos inadecuados de los bienes del Estado ¿no? yo conocí muchos casos ¿no? les voy a contar un caso de un alcalde muy conocido que ya murió todo pero que pedía a uno de su partido que le dé su carro para su uso ¿no? yo decía esto no no solamente es antiético sino es inmoral ¿ve? ¿no? desde el punto de vista público ¿no? entonces tenemos que ser muy críticos ¿no? como ciudadanos para elevar la cultura ética en una democracia ¿no? y la responsabilidad ¿no? la responsabilidad que es muy importante ¿no? que esto es más o menos ya extendido universalmente también ¿no? la responsabilidad en el servicio hay que ser responsable ¿no? cuando nos dé la gana vamos a atender lo que espere ¿no? soy responsable ¿no? ¿ve? continuemos entonces en nuestro sistema político ¿no? se promulga el código de ética como ustedes saben la ley 27815 ¿no? y establece también ciertas prohibiciones mira usted ¿cuáles son las prohibiciones? prohibiciones que son producto ya de la violación a esas prohibiciones ya van a venir las sanciones ¿ya funcionó? excelente ya muy bien entonces miren ustedes las prohibiciones para tener bien claro y nosotros juzguemos éticamente moralmente a nuestros servidores ¿no? mantener interés en conflicto esto está prohibido ¿no? si ven ustedes que un servidor ¿no? tiene a un proveedor o tiene a un familiar que tiene un negocio y que este negocio lo pone en la municipalidad eso es mantener interés en conflicto ¿ok? obtener ventaja indebida y ahí también de acuerdo a nuestra cultura ética nosotros somos los perversores muchas veces en esto de obtener ventaja indebida ¿por qué? no porque tratamos de corromper al servidor ¿no? estamos violando la ética del servicio público ¿no? para tener para lograr un beneficio más rápido para lograr un beneficio ¿no? para nuestros intereses en contradicción o en perficio del beneficio colectivo ¿no? obtener ventaja indebida pero para los operadores digamos del servicio público para los servidores obtener ventaja indebida es por el cargo mismo que tiene ¿no? que se van a comer que por ejemplo uno muy común en que se comete que está prohibido ¿no? que recibir ¿no? ciertas prebendas ¿no? que no son debidas pues no debería recibir un servidor porque con eso se está enganchando un poco ¿ve? y ya su decisión no va a ser tan neutral digamos ¿ve? ya entonces en el mundo de las de las en el mundo de los hechos hay mucho por hablar ¿ve? en el mundo de los hechos pero lo que estamos ilustrando un poco es que más o menos para aclarar donde podemos identificar ¿no? estas prohibiciones ¿no? amenazar el servidor público está prohibido amenazar ¿no? pero muchas jefaturas amenazan ¿ve? especialmente las jefaturas políticas ¿no? y lo importante es acá que tenemos que denunciar eso porque vamos a ver más adentro cómo funciona esto ¿no? para hacerlo operativo ¿ve? presionar es otra también de las cosas que no están aceptadas por el código de ética ¿ve? que pueden presionar a los a los servidores internamente o a los ciudadanos también o a los ciudadanos también llegan a amenazar ¿no? esto es común en todos los servidores públicos de fiscalización ¿ve? no sé si ustedes se han encontrado con los fiscalizadores ¿no? de los municipios que tienen además se pelean por estar en esos órganos de fiscalización ¿ve? ¿ya? luego realizar actividades de proselitismo político hoy esto es una cosa extendida de la idea no hay municipio que se salva no hay órgano político que se salva ni el congreso ¿ve? actividades de proselitismo político disfrazado o no pero va ahí el proselitismo ¿no? hacer mal uso de información privilegiada ¿no? eso es vender pues información por ejemplo un servidor público viola está prohibido por el código ética de soltar una información que puede afectar a la economía ¿ve? que puede afectar el sistema financiero ¿ve? que puede afectar el sistema de defensa ¿ve? entonces la información que tiene un servidor público por eso que se habla de burocracia ¿no? el servidor tiene cierto poder ¿ve? los servidores públicos ¿ve? ¿no? porque tienen el poder de la información restringida ¿ve? y que lo que no lo pueden hacer público ¿por qué? porque están prohibidos y están prohibidos porque por las repercusiones o por los efectos que puede suceder cuando esa información sale por ejemplo un proceso de negociación en la política internacional ¿no? se tiene que mantener con reserva ¿ve? un proceso de negociación entre grupos en conflicto dentro de un ministerio se tiene que mantener en reserva el servidor público tiene que mantener en reserva ¿no? entonces este mal uso también está prohibido dentro del sistema de el código ético de la función pública ahora todos estos principios prohibiciones los valores todo esto ¿no? para hacerlos efectivos para que sean funcionales de alguna manera digamos ¿no? las instituciones ¿no? también necesitan que se reglamente ¿ve? para atacar a los casos ya entonces un reglamento ¿qué busca? calificar procesar y sancionar las violaciones al código de ética ¿ve? califica procesa y sanciona eso hace un reglamento de un código de ética ¿no? y hay ciertos criterios para procesar para sancionar ¿no? los criterios para su aplicación como están en este lado ¿no? por el tipo de agente también depende del cargo ¿ve? que tiene ¿no? si es un funcionario si es un funcionario un servidor público electo ¿no? o un servidor de carrera ¿ve? entonces va a depender de eso ¿qué sanción se va a aplicar? ¿no? y también la cuantificación del beneficio ¿no? en ese en esa en esa violación de una norma ética o la violación en cuanto a una prohibición el proceso el proceso sancionador de en el caso del código ética de la función pública en el caso nuestro ¿no? es también gradual ¿no? primero una amonestación luego viene la suspensión la suspensión con multa hasta dos unidades impositivas ¿no? luego viene la destitución o despido fíjense hasta ahí llega total solamente por violar las el código de ética o sea la violación del código de ética puede llevar a un servidor público a que el servidor sea destituido ¿no? o despedido no se alarmen porque ahí solamente hay una no ha sido despedido nadie ¿ya? entonces miren ustedes y nosotros si se pudiera si se si nosotros supiéramos ¿no? no lo que hace la Contraloría que ya ve cuestiones violatorias a las códigos ¿no? penales ¿no? violaciones a la ley ya no al código de ética ¿no? ahí tenemos como más de 10.000 casos ¿cierto? ¿ve? pero ¿qué pasa si cuantificamos estas amonestaciones suspensiones multas deticiones o despidos en la administración pública? desde mi punto de vista ahí hay un oscurantismo desde mi punto de vista ¿ya? hay un oscurantismo y ojo ¿no? hay un oscurantismo producto ¿de qué? de la falta de institucionalización de la aplicación de los códigos de ética porque estos códigos de ética están desde la ética para el presidente Pablo Kuczynski como para el último servidor público que está en Chuchis para todos ¿ve? de validez para todos no hace una exclusión no que vamos a un nuevo código para el presidente no, no, no o para para el último servidor que limpia ¿no? las instalaciones de de un de un hospital o de de una de un municipio no para todos es igual entonces ¿dónde tenemos que centrar la mirada como ciudadanos? y decir a ver pues que haya un ranking ¿no? de todas las instituciones públicas anualmente que informen ¿no? cuántos han molestado cuántos suspendidos cuántas de multas se han hecho y cuántas destituciones y despidos han habido ¿no? no sería interesante que nos den esos informes ¿no? y nosotros como ciudadanos exijamos porque si no exigimos quiere decir que estamos restando o algo está pasando en nuestra 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 cultura de valores ¿no? ¿qué está sucediendo? sigamos la gestión de la ética acá vamos al aspecto práctico como gestores ¿no? toda gestión pública necesita está revestido de ética ¿no? y para que ésta sea revestida de ética entonces tenemos que pensar que el elemento más valioso que tienen las instituciones son los recursos humanos y es ahí donde tenemos que ir a impregnar de ciertos procedimientos ciertas normas e internalizarlos ¿ve? para ser servidores virtuosos servidores valorados por su comunidad ya deben darle un marco de acción ética a todos los servicios que se ofrecen ¿no? entonces la OCDE fíjense por eso les decía que nosotros en 2005 damos porque había toda una reforma a nivel internacional con respecto a una mirada crítica que en vez de ir la civilización los países modernos que llamamos nosotros los países occidentales que iban a ir creciendo ¿no? con respecto a sus burocracias más competitivas más calificadas más eficientes pero éticamente estaban en decadencia ¿no? entonces se dio cuenta la OCDE y dijo recomendó a los países miembros el mejoramiento de la conducta eléctrica en el servicio público ¿no? miren ustedes entonces empezaron a implementar instituciones para que todo aquel que sea que desea servir a su estado que sea que desea trabajar como servidor público que 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 se no busque el bien particular sino el bien colectivo el bien cuando uno ingresa al servicio público lo que busca es el bien público el bien general no busca el bien particular ¿no? cuando uno decide en su vida ingresar al servicio público está tomando una decisión consciente o racional o debería ser así ¿no? de que ese espacio es para servir ¿ya? y no para servirse no para hacerse rico por ejemplo ¿eh? no para tener todo lo que tiene en el mercado no el que entra sí bueno ahí tenemos el caso de Toledo ¿no? digamos lo más lo más este ahorita lo más vigente ¿no? el que entra que va a tener ¿no? sus propiedades todo a través del servicio público no eso no existe no es así eso es un producto de servicio por eso que en algunas burocracias que son bastante institucionalizadas ¿no? y con mucha tradición etcétera ¿no? y son admirados por los ciudadanos del mercado porque efectivamente a una decisión de dar su vida ¿no? para servir a los ciudadanos para que mejoren sus condiciones para fortalecer un estado para engrandecer a un estado para generar buenas políticas públicas y trabajar en los públicos entonces si el que ya decide no ya quiero trabajar para mí más ¿no? y quiero tener muchas otras cosas entonces me despido me despido pues chao le digo al chao le digo al empleo público y pues me voy como actor económico ahí no tengo límites ¿ve? en cambio en el público tenemos todos límites ¿cierto? todos límites en cambio en el espacio privado no hay límites no hay absolutamente límites entonces no hay límites en el sentido de la acumulación ¿ya? en el cambio en lo público si por más ministro que sea podrá ganar sus 30.000 soles ¿no? pero como un agente de mercado tú puedes ganar 10 veces eso ¿ve? ¿ve? entonces importante entonces para se dieron cuenta entonces las instituciones empezaron los estados por ejemplo en la Unión Europea formar su instituto europeo para la administración pública todos los servidores que querían trabajar tenían que pasar por ese instituto ¿ve? y en ese instituto ¿qué le daban? le daban una formación de servidor público y le daban una ética ¿ve? una moral ¿ve? le decían esto es primero que tú tienes que aprender si quieres entrar como servidor público entonces son los valores que tienen que ser rectores acá es un desorden total Alemania ¿no? la Academia Federal para la administración pública ¿ve? en España el Instituto Nacional de Administración Pública en Francia la Escuela Nacional de Administración vean ustedes ¿no? para ser efectivo digamos una fuerza ética en el sector público es necesario que haya instituciones que sirvan de filtro ¿ve? instituciones que evalúen ¿no? y fortalezcan ciertos valores ¿no? en lo que van a ingresar al servicio público acá estamos en pañales acá vivimos en el reino de la anarquía en eso ¿ya? y ustedes no me dejarán mentir ¿no? esto es de los concursos ¿no? cómo están hechos y todo eso ¿no? entonces tenemos mucho ¿no? entonces este punto ¿no? ya viendo esto dejando como una tarea pendiente señores ¿no? de lograr institucionalidad en el servicio público para que haya servidores públicos más éticos ¿no? que tenemos que tener filtros para el ingreso no es que van a ingresar porque solamente saben ¿no? sino que tienen que demostrar ¿no? una vida de valores entonces la participación ciudadana es fundamental para dar ese giro de que nuestros gobernantes o nuestros servidores públicos ¿no? fortalezcan su propia institucionalidad ética en todas sus administraciones ¿ve? impregnen y hagan cumplir lo que incluso dice la norma en uno de sus articulados el código ética que cada administración por más pequeña que tenga tiene que tener su que su comité de evaluación de procesamiento a las faltas éticas entonces ya es una tarea para saber si nosotros ¿dónde está? a ver ¿qué está haciendo eso? ¿no? yo creo que veo muchos municipios no hay y también dice la misma norma dice que los administradores de las instituciones deben promover difundir la ética al interior de sus administraciones lo dice pero uno va cuando va a una municipalidad no hay ni siquiera el código ético que está ahí ¿ve? está metido no el propio código ético obliga ¿no? pero no se cumple ¿ve? entonces la participación ciudadana en la construcción de una ética democrática no es sustancial desde mi punto de vista es tan fundamental en nuestra sociedad si nosotros no nos digamos hacemos un acto de conciencia y digamos tenemos que contribuir como ciudadano ¿no? como demócrata ¿no? en el mejoramiento de la calidad del servicio de un servicio público más ético entonces tenemos que insertarnos ¿no? en diferentes foros por ejemplo por eso que yo felicito a todos por más que algunos están con sueño pero yo felicito que estén presentes porque esto es una muestra de que estamos despertando claro que a tan alto costo ¿no es cierto? ¿no? entonces fíjense ¿no? todavía estamos esperando que pasen lo que nos está pasando ¿no? entonces pero no es importante ingresar a los foros que las universidades generen espacios de discusión qué hacer nuestra moral todavía nos falta mucho por estudiar nuestra moral de nuestros ancestros cómo ha habido qué es lo que nos queda qué nos resta ¿no? cómo estamos articulados en el sur en la selva en el norte etcétera todavía necesitamos mucho de discusión pública ¿ve? de nuestro valor de las tradiciones que van construyendo nuestra nuestra ética ¿no? primero privada y luego nuestra ética pública ¿no? cómo es que se van formando ¿no? cuán enriquecedor son las religiones para la formación de cierta moral ¿no? cuán cuánto nos viene de los incas cuánto nos viene de las comunidades ¿no? para construir una una ética válida y aceptada por todos y que esto sea sea pública porque todos queremos ser una gran nación ¿ve? todos queremos ser una potencia en América y solamente se logra ser una potencia con la fuerza moral no hay otra cosa ¿no? aparte de los conocimientos y todo eso pero la vitalidad de una fuerza moral es lo que hace grande a los estados si no ustedes lean la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber para que se expliquen cómo son los Estados Unidos y luego la democracia en América de Tocqueville también les invito para que lo lean y vean qué es lo que ha descubierto para que sea fuerte ¿no? Japón ¿no? Alemania vean cómo cómo un país puede desarrollarse rápidamente en dos, tres décadas nosotros estamos vamos a llegar al siglo a nuestro bicentenario pero con una tristeza y una pobreza ética una pobreza moral ¿eh? entonces tenemos que despertar ¿no? pero para eso tenemos que participar en las instituciones que crean en las corrientes ¿no? en la calle ¿no? cuando queremos protestar participemos cuando vemos que se violan los principios los valores de lo correcto del bien común sobre el bien particular cuando lanzamos nuestra mano y decimos que esto no es bueno para un desarrollo moral que en cada institución que en cada gobierno estemos viendo la crisis ¿no? y la corrupción ¿eh? aprender participar generar comisiones en cada región de 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 vigilancia con respecto a la ética ¿no? insertarnos leer sobre la moral sobre la ética pública ¿no? participar en diversos foros esto mejora nos ayuda a todos por eso doblemente lo felicito que tenga acá porque sé que van a poder pensar reflexionar ¿no? sobre su actitud sobre sus hábitos como decía Aristóteles ¿no? la moral son hábitos ¿eh? y nosotros lo que tenemos que formarnos son buenos hábitos cada día ¿eh? porque si no nos formamos buenos hábitos nadie es santo de noche a la mañana ¿eh? nadie es un buen ciudadano de noche a la mañana nadie es un ciudadano virtuoso de un día para otro ¿eh? somos virtuosos porque luchamos día a día por serlos no hay otra no hay otra forma y más todavía en una situación de coyuntura como tenemos ¿cierto? ¿me avisa? ¿ya estamos en tiempo? ¿sí? ya perfecto perfecto justo están las conclusiones ya entonces conocer conocer amigos conocer informarse disciplinarse cada día en superar los dilemas éticos es una tarea que tenemos que tener como nación como estado como peruano como sociedad ¿no? lo que un ciudadano éticamente virtuoso éticamente valioso lo que deja lo deja eternamente en las generaciones la herencia moral es una herencia valiosísima ¿no? es la herencia que no se puede comprar con nada ¿se dan cuenta? es el valor que a las generaciones se les da y ese valor perdura los líderes políticos deben asumir compromisos de liderazgo en la gestión ética ¿ve? es que no hay instituciones donde premien el liderazgo ético pues se han dado cuenta ¿qué hace Proética? ¿ve? la sociedad civil como decían los grandes teóricos de la democracia ¿no? que se sustenta en instituciones fuertes y por eso que la sociedad civil debe generar estos espacios para decir miren de todos los presidentes regionados bueno hay que dar pues el premio al mejor presidente que haya hecho reformas morales o sea un abanderado en la ética o hay que hacer rankings no las hay ¿ve? ¿no? lo inverso si hay mucho ¿ve? la ciudadanía debe participar en la construcción de una democracia ética no hay que esperar a que los los gobernantes nos dicen ya está la norma ética ya está el código están los procedimientos pero los ciudadanos deben participar para construir y hacer valioso nuestra democracia que sea muy apreciada desde el punto de vista ético ¿no? ¿qué quiere decir esto? gobernantes ¿no? que culmine su mandato sin ningún atispo de violación a normas éticas pero tenemos que soñar y construir los sueños con la acción todos los días no hay desarrollo sostenible en un estado o que un ciudadano sea virtuoso al margen de la ética ¿no? entonces la moral es un compromiso que tenemos que asumir todos como democráticos y como ciudadanos muchas gracias